Sí, pero llevo excavando desde los 5 años. Pues tú no pareces un profesor para nada. Es porque soy un hombre de acción. Ah, sí, todo un rambo. Esa clase de bienvenida es normal aquí. Esos tipos que querían. Pues es obvio, la tablilla chamó de un ver. Si saben que la tienes, corres un gran peligro. Nada, da igual, yo no les tengo miedo. ¡Madre mía! Eso no es nada. Tendrías que ver cómo está mi cuarto. No sé, no. Alguien es un cuarto. ¡Belzoni! 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 ¡Belzoni, qué haces aquí! ¡Belzoni! 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 La veo, tráeme tu mochila. La veo, tráeme tu mochila.